Hola, hola. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estaba hablando de vos. Vi anoche duro de Omar, ¿sí? Y dije lo siguiente. Dije que yo, para mí vos eras mi hermano, ¿sí? Que yo te quería como tal. Pero que iba a hablar con vos, porque más allá de que vos lo hagas con la mejor buena voluntad, lo de Zeynaldín no se entiende. ¿Me entendés? Es decir... ¿Qué parte no se entiende? Porque vos dijiste, Villarroel... ¿Villarroel? Que el padre de Villarroel era amigo de Zeynaldín, que Zeynaldín... No, no, que combatió con Zeynaldín. Que combatió con Zeynaldín. Bueno. Yo no lo sé, yo no lo sé. No, 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 no importa, no importa, no importa. Digo, pero digamos, es decir, yo sé que vos lo hiciste con la mejor buena fe. Lo que te quiero decir es que no te lo van a entender. Y menos Cintia García. No gastés pólvora en Chimango. ¿Me entendés? No, pero ¿por qué no voy a gastar pólvora en Chimango? ¿Por qué no? Yo estoy hablando para la gente, no para Cintia. Bueno, está bien. El tema era con ella. Así, y además Villarroel me da la sensación a mí, no genera simpatía, genera antipatía. Entonces, por más que... Yo no, 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 pero no hago política yo así, amigo. No hago política así. Acá hay un proyecto de país que tenemos que construir. ¿Está bien? No, no, no se hace política pensando que este, que aquel, que si es simpático, que si es simpático, que si es Cintia García, que... Bueno, no, pero en algún momento... No, pero está bien. Yo te entiendo, pero vos entendeme a mí. Es decir, primero te dije todo lo que te dije para que vos entendiera que no hay... ¿Pero qué cree que te entienda? Que no me va a entender Cintia García, ¿qué problema tengo? No, pero si no, está bueno. No, tampoco te entiende la gente. Es decir, creo que la gente no entiende que vos... Se está cortando, a ver. No, no, no. Ese truco de se está cortando yo lo conozco, ¿sí? No me corté. Es decir, pasa por ahí. Digo, simplemente te menciono esto porque es algo... Vos sabés que yo... No, pero ¿qué truco? Se está cortando. ¿Cómo va a ser un truco? ¿Vos sos loco? ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué te pasa hoy? Se está cortando. Algo pasa, algo pasa en la línea. Yo estoy chico, yo estoy sentado acá. Algo pasa, salvo que vos te estés moviendo. No, no, no. Si estoy sentado acá, estamos haciendo el programa. Te he contado... Bueno, ahora... Mencioné lo de Zainelín y lo de Villarroel porque... Y te contaba esto. No sabía, sí. Yo dije, ojalá tengamos la chance de poder hablar con lo que hicieramos para que yo le pueda decir esto. Y apareciste vos y entonces te lo digo y vos me lo contás. Y yo te lo voy a aceptar. ¿Me entendés qué decir? Porque yo sé que vos lo decís de buena fe. Ahora, no todo el mundo escucha. O sea, pero no importa, es casi todo el mundo... ¿Qué es lo que te preocupó de la charla de ayer? ¿Qué es lo que me preocupó? A mí me encantó la charla de ayer. No, no, pero está bien. Lo que me preocupa... Es decir, yo primero quiero decirte, yo quiero que a vos te vaya bien. Entendelo. Pero que nos está yendo muy bien. Pero por eso... Bueno, a ver, explícamelo, así lo entiendo y yo me quedo tranquilo. Pero qué... Pero es ilógico. Explícamelo. Nosotros tenemos que volver... Guillermo, déjame... Se está cortando. Déjame decirle... Se está cortando el teléfono, ¿no? Sí, sí. A ver si se escucha bien, Diego. Los dichos sobre Villarruel, sobre el nacionalismo de inclusión y demás, se entendieron como un gesto positivo hacia la vicepresidenta que está vinculada, digamos, o sea, simbólicamente, si querés, y históricamente con lo más nefasto de nuestra historia. Y yo vi... Pero eso no es cierto. Bueno, pero yo vi muchos compañeros peronistas del palo y demás cuestionando esta situación y corriéndole el cuerpo y diciendo en esta a Guillermo no lo banco ni en pedo. Pero no hay problema si no bancan. ¿Cuál es el problema? Y, pero... Porque me voy a ofender. No, pero no tiene que ver con ofenderse, digo. Me parece que te resta legitimidad, siendo vos una persona que hoy por hoy tiene una absoluta legitimidad en la reconstrucción o en la organización. Pero ¿cómo va a quitar legitimidad? Y si Villarruel es una persona que está vinculada con... Astiz. Con Astiz, con... Pero ¿quién dice eso? A ver, bueno, por eso, por eso. O que lo diga Cintia García. Ya está, ya está. Y desempata... Pero pará, y desempata la... Pero olvídate, olvídate, olvídate. Desempata la votación de la ley bases a favor del RIC. Y que ahí no hay ningún nacionalismo. Bueno, no importa, pará. ¿Qué querés que haga lo de... ¿Querés que haga lo de que hizo Cobra? Y para mí, si hubiese querido mostrar como nacionalista, tenía la oportunidad para hacerlo. Pará, dice... ¿Cómo? Que ese era el momento para mostrar que realmente es una nacionalista, digamos. Me parece que lo que hizo fue votar una ley. ¿Tiene que ver la ley base con el nacionalismo? Bueno... ¿Vos me escuchaste a mí poner ahí el eje? No, no, no. Por eso. Eso lo puso el progresismo, el eje en la ley base. ¿Qué estamos discutiendo ahora? Bueno, no, simplemente... Tiene que ver la ley base con el nacionalismo de inclusión. Bueno, pero explica... Explica la ley base, no sirve para nada. Es la entrega de los recursos de la... Ya fijé mi posición sobre la ley base. Está bien. Eso se lo dejamos a otros chicos, se lo dejamos a otros espacios políticos. No tiene nada que ver con el espacio nuestro. Yo fijé posición que la ley base era una estupidez. No tiene ninguna importancia la ley base. De hecho, aprobaron la ley base y se le armó un lío bárbaro al gobierno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que ese fue el momento de gloria de esa piba. En ese momento tuvo los 20 segundos de gloria. Claro. Bueno, listo, ¿cuál es el problema? Bueno, pero vamos... ¿Qué estamos hablando? ¿Qué están discutiendo? Una cosa es lo que a ustedes les parece que pasa. Y otra cosa es lo que pasa. Bueno, tampoco... ¿Qué querés discutir? ¿Lo que te parece que pasa o lo que pasa? Ah, bueno, pero si lo que vos decís después genera que propios y extraños salgan a cuestionarte, me parece que hay que resplicarlo. Pero no pasó eso. Ni propios ni extraños se van a cuestionarme. Lo único que me han cuestionado, y yo los entiendo, es Cunio y Navarro. Después no conozco... Y bueno, Cintia García el otro día sobre el tema Venezuela. Después no conozco a nadie que te cuestionara. Salgo los de siempre. Por eso. Explícame lo de Seinaldín y lo de Villarroel para que... Ah, bueno, pero entonces ya es otra conversación. Bueno, otra. De ponernos en cuestionadores y cosas a preguntar. Ahora ya estamos mejor. Ya empezamos una conversación razonable. Yo quise hacer, pero por eso, yo no te estoy cuestionando. ¿Qué te voy a cuestionar a vos? ¿Son loco? Bueno, estoy diciendo, estoy diciendo cómo empezó la conversación. Bueno, pero está bien, pero, es decir, yo no te voy a cuestionar a vos. ¿Sabes por qué no te voy a cuestionar a vos? Porque... No, bueno, pero entonces, ¿cuál es la pregunta? Vamos a la pregunta y vamos a ver lo que dijo el compañero ahí. No, legitimidad, no legitimidad. No, pero Seba, pero... No entendí el... Para, para, yo voy a hacer una... Voy a hacer una descripción de... No, pero está... Escuchame, escuchame. Por eso no deja de ser cualquier cosa. Bueno, pará. Estamos hablando de un tema y salimos con la ley base. Es ridículo esto. Pero, bueno, quiero decirte que Seba, Seba, políticamente, adhiere a principios y valores, adhiere a vos, te quiera a vos, es hincha tuyo. Está bien, pero está todo bien. ¿Qué tiene que ver? Yo también lo quiero. Bueno, está bien. Pero tiene que ser una... Pero tiene que haber una coherencia en la conversación. Bueno, pero está bien... Si estamos hablando de Villarroel, Seineldini, qué sé yo... Hablemos de Villarroel, hablemos de Villarroel, hablemos de Villarroel... Entonces, pasamos a la ley base. No, está bien. Cuando, para la ley base, ya firmé artículos diciendo que no servía para nada. Y quedó demostrado que no servía para nada. No tiene ningún sentido en esta conversación. No, no, hablemos de Villarroel y Seineldini. Hice varios artículos diciendo la ley... Esa estupidez de decir que la ley base es vendepatia, que se... Yo se lo dejo a los progresistas, que no entienden ni reflexionan. La cabeza de eso era ley base RIGI. Ahora, la provincia de Buenos Aires estaba desesperada por adherir a RIGI a ver si se quedaba con la inversión. Una estupidez. Y la inversión de YPF no tiene nada que ver con el RIGI tampoco. No es que adheriste, no adheriste, tiene que ver... Ni siquiera todavía está implementado desde ahí. O sea que la ley base no le pega al proyecto de Petrona, que aparte no es un buen proyecto, porque es la exportación. De combustible. Ahora, resulta que sobre eso se armó toda una situación donde tenía que estar. Yo lo quiero reindustrializar en la Argentina, el combustible. Y lo que sobre se va a exportar. No me gusta para nada esto que estamos haciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que empezamos hablando? No, no, nada. Yo te digo, no son conversaciones de VAR las que tenemos que tener por un medio. Ahí se berretea la conversación. O sea, hay que tener una conversación seria, con preguntas, con respuestas, como hicimos siempre. ¿Alguna vez berreteamos la conversación? Jamás. A mí me parece que la... Vamos, está bien lo que se está planteando Guillermo, para ordenar la conversación, porque si no, digamos, aparecen como cabos medio sueltos, que es la ley base, se en el DIN, y parece que no tuviera nada que ver una cosa con la otra. Pero digo, el malestar que yo vi en muchos compañeros surge a partir de unos dichos tuyos respecto de Villaruel es nacionalismo. No vi ningún malestar. Bueno, bueno, yo te transmito malestar de compañeros con los que hablo. No vi ningún malestar. No vi ningún malestar. Bueno, si vos viste malestar, está bien, yo no vi ningún malestar. Bueno, bueno, por eso. No vi malestar. Bueno. Yo no vi. Vos decís, yo vi malestar. De ayer a la noche, hoy a las 10 de la mañana, vi malestar. Habrás visto, hay que ver quiénes son los amigos, cómo estamos, con quién nos comunicamos, de dónde viene el malestar. Por eso. No tengo que analizar todo eso. En la fuerza propia, que es inmensa, no vi ningún malestar. Obvimos el malestar. Obvimos el malestar. Bueno, muy bien. Entonces ya obviamos. Obviamos la ley base y obviamos el malestar. Exacto. Entonces, muy bien. Ya empezamos a hacer una situación de periodista y amigo con entrevistado y amigo. Perfecto. Que hacemos preguntas y respondemos. No, yo soy amigo. No que ponemos categoría extraña como malestar, esto, esto. ¿Cómo vas a ver? De ayer a las 11 de la noche. Ahora, a las 10 de la mañana, cuando dormiste 8 o 9 horas, malestar. ¿Malestar de algún amigo? ¿Alguno que tiene alguna intencionalidad? ¿Alguno? En la fuerza propia nuestra, al contrario, fueron todas felicitaciones. Bueno, mandemos archivo del malestar y la ley base. Ya está, no existieron. Ahora sí. Nunca. Ahora sí. Bueno, listo. Pero así tendría que haber empezado el reportaje. Pero así... ¿Para qué sentido tiene venir con pensamiento subjetivo del periodista sobre una situación? No tiene sentido. Por eso. Vamos a la pregunta, vamos a la respuesta y hablamos todo el tiempo que quiera con todas las preguntas y todas las respuestas como fue siempre. Bueno, Guille, explícame lo de Seineldin, Villarroel, todo esto que... El padre de... Que yo sé lo que yo sé. Sí. El padre de Seineldin fue comando bajo las órdenes de Seineldin. Y Seineldin merece mi máximo de respeto porque confrontó contra los ingleses en Malvinas y Seineldin tiene el máximo de respeto de todos los soldados que fueron a Malvinas. Si ustedes conversan con los soldados que fueron a Malvinas, ninguno va a osar decir Seineldin no comía mi comida, no se vestía como mi ropa, estaba en la trinchera conmigo y combatió de frente. Sí. Listo, ¿qué tenemos que hablar de Seineldin? Está perfecto, es un... Lamentablemente, después se equivocó en algún momento y terminó perdiendo su grado militar. Otros lo guardan y él lo perdió. Cuando lo perdió, su esposa pasó privaciones. Cuando me enteré que estaba pasando privaciones, la esposa... Hablé con Cristina y hizo facto se resolvió ese tema. Hizo facto, en el instante, en un minuto estaba resuelto ese tema, en una conversación cara a cara entre la presidenta y yo, porque la espiuda de Seineldin estaba pasando a privación. Mira vos... En el momento... Bueno, pero entonces, mirá que fácil. Vos me preguntás, yo te contesto. En el momento se solucionaron, porque al perder el grado militar, perdió la presión... Bueno, obviamente, ya sabes cómo fue. Bueno, en el momento Cristina resolvió el tema. No es que lo resolvió, no, voy a ver... En el momento, agarró el teléfono y lo resolvió. Y de esto hay centenares de testigos. Sí, claro. Porque los que me pasaron la información, era toda una estructura que seguía referenciándose, ya señalí el muerto, obviamente, en el pensamiento del coronel. Es un pensamiento nacionalista, católico... Pero la verdad que hoy, sin ninguna duda, estaría dentro de lo que hemos conseguido nosotros, que el que sectores del nacionalismo dejen de ser gorilas. Porque los sectores del nacionalismo católico fueron antiperonistas, hasta que nosotros empezamos a entender que tienen que estar en este espacio. ¿Está bien? Sí. El nacionalismo católico en la Argentina fue gorila. Hasta que aparecimos nosotros. Con una agrupación que se llamaba la Brigadier General. Ajá. ¿Está bien? Sí. Y desde ahí empezamos a trabajar hace algunos años, y hoy, el nacionalismo católico se va incorporando al peronismo. Al punto tal, te lo conté el otro día, que había un homenaje a González Arzac, el Instituto Juan Manuel de Rosa, me habían invitado a hablar, yo no podía ir, iba a ir Marta, mi esposa, porque yo tenía que viajar, y suspendieron en este gobierno la reunión, porque dijeron, no queremos que el nacionalismo siga incorporándose al peronismo. Tenemos que terminar en este gobierno con la incorporación del nacionalismo al peronismo. Y ahí me di cuenta que estamos ganando la pelea. Y recontra ganando la pelea. Porque era el salto que estamos dando de calidad. Que el viejo nacionalismo católico, liberal, gorila, ahora empiece a interactuar con el peronismo. Y en eso tenés los muchos oficiales del ejército, que tienen que dar el salto al nacionalismo de inclusión. Y entre ellos hay que reflexionar, debatir, discutir, con la señora Villarroel, que tiene mucha proyección política en el futuro. No tiene presente, pero tiene futuro. Ah, la mierda, ¿eh? Eso es título, ¿eh? Eso es título. Villarroel... No tiene presente, pero tiene futuro. Está bien. En este gobierno, despifió. Quizá dentro de 10 años, esto sea una anécdota. Y esa piba demostró que tiene futuro. Porque en el debate con Rossi quedó clarito. Cómo se le está plantando a Milet, quedó clarito. Cuando fue al acto con Camaño, tuvo precisión en el discurso. ¿Está bien? Sí. Camaño es el del capital federal. Sí, sí. Bueno, entonces vos tenés que seguir cómo se va reconstruyendo la fuerza política y el crecimiento del peronismo. Crecimiento del peronismo implica incorporar a todo el nacionalismo. Dar los debates que hay que dar para que el nacionalismo completo termine en el peronismo. Y lo que me pasó en el Instituto Juan Manuel de Rosa, suspendiendo ese acto, que igual se hizo, pero en otro lugar, hubo que hacerlo en un bar, digamos, que tiene sus salones, creo que fueron a Perón, Perón. Bueno, y estaban completos, y estaban bien, y se juntaron todos, y esto quedó claro. Entonces, la política no es cuestión de pensar que no se sienta en el café a contar anécdotas. La política son temas complejos. Ah, bueno, pero también... Y lo que está en juego es la nación. Bueno, entonces, cuando vos, cuando vos conseguís que alguien que está allá venga para acá, vale doble. Doble vale. Porque restás allá y sumás acá. ¿Se entiende? Sí. Vale doble. Vos me ganás la elección a mí por 10 puntos. Yo, para empatarte, solo necesito sacarte 5. Es decir... Esta es la magia, porque es lo mismo que pasa con la plata. Es decir... Vos tenés... Los dos tenemos mil pesos. Vos me sacás mil pesos a mí, vos tenés dos mil y yo cero. Sí. Era que es fácil. Y los votos pasan lo mismo. Cada uno que vos rescatés de allá para traerlo para acá, vale doble. Sí, pero pará. Déjame decirte algo. No te enojés, no empecé a los gritos, no, nada de eso, ¿sí? Es decir, te lo pido por favor. Vos sos mi amigo, así que quéreme por el micrófono. Lo que pasa es que Villarroel reivindica a Tiz. ¿Me entendés? Entonces... No lo escuché nunca eso. Ustedes dicen... Mostrame la grabación donde diga eso. Guillermo, pero Villarroel es una persona negacionista. Mostrame la grabación donde yo la he escuchado diciendo que no reivindica nada del 76. Más, lo dijo en el debate. Pone cuestionamiento... Bueno, vos decís, reivindica a Tiz. Sí. Decímelo. Nunca una persona puede reivindicar a un torturado. Sí. Ni a alguien que mató por la espalda. Y, digo, yo sí la escuché hablar de cierto negacionismo. No, vos la escuchaste... No. Vos la escuchaste que fue a hacer un libro y que se entrevistó con los que estaban en la cárcel. Sí, pero no... Hasta ahí es lo público. Pero lo he escuchado en otro momento negar los 30.000 desaparecidos, por ejemplo. No, negar los 30.000... No. Los 30.000 desaparecidos, que son todos compañeros y demás, es el debate sobre si el número no es un número. Pero yo ahí me quedo con Cristo que lo mataron de una sola vez y es Cristo. Bueno, aunque sea uno... Y se acabó. Mataron a 50... Mataron a 50 amigos tuyos. ¿Sí? Y algunos... Y algunos... Y algunos amigos míos. Mire, ese debate sobre si son 30.000, 10.000, 50.000... No, no importa, olvídate. Lo que digo... Para mí con uno me alcanza... Por eso, 50 tuyos, algunos míos. 50 amigos tuyos, algunos amigos míos. 10 por lo menos. ¿Sí? Entonces... Sí, claro. Bueno, nadie... Y entonces, ¿qué queremos decir? Con uno alcanza, te estoy diciendo. Por eso. Con uno alcanza. Estamos diciendo los dos lo mismo. No es que alcanza... No es que son 20.000 o 30.000. Con uno, ya estamos. Sí. Así que ya está. ¿Qué es lo que queremos decir? No, no, yo lo que... ¿A dónde queremos llegar con esa discusión? No, yo quiero decir que cualquier persona, para mí, esto es para mí, es decir, que reivindique algo que fue tan doloroso para todos los argentinos... Pero yo no he escuchado reivindicar eso, te lo vuelvo a decir. Bueno. No he escuchado reivindicar eso. De ninguna manera. Bueno, está bien. Ahora, si vos tenés la grabación o tenés un acto, tengo que cambiar de opinión. pero no he escuchado reivindicar. Otra cosa es he ido a hacer un libro sobre las posiciones históricas para que quede listo. Tiene. No tengo ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Yo leo a Mitre, leo a Roca, leo todo lo que tengo que leer. Bueno. Y como tenés la verdad, la sostenés. Ahora, temas tontuelos. Tontuelos. De con esta persona no me voy a juntar porque no sé qué, porque me dijeron, porque es... Es como dije en el programa ayer, invítenla. Invítenla y pregúntenle todo lo que hay que... Estas preguntas a Villaruel. Y si ella no quiere ir a los programas, se la invita una vez, se la invita dos veces y después si no quiere ir, ya será... Por algo no querrá ir. Claro. Pero no por hablar por si me parece. Esa historia de los progresistas me tiene harto. De que yo... Porque lo de Bervisky, yo lo vi caminar en los últimos 10, 15 años a Bervisky. Sí. Construyendo las historias así. De que me parece, me dijeron, fue, era uno, sale por otro... Y después se hace una verdad de lo que no es verdad. Tenés razón. Bervisky hizo eso. Ah, porque aparte yo la viví en carne propia, como yo no hablaba. Sí. Se inventaron tantas historias conmigo. Y como yo no hablaba, después así, mirá, recién me reía acá porque en inteligencia artificial, viste que ahora en WhatsApp vos lo tenés, ¿está bien? Sí. porque tenés esa meta que te... Entonces él pregunta por Guillermo Moreno y dice, es el hombre que truchó las estadísticas de la INDECA. Así empieza inteligencia artificial. Después vos le seguís preguntando, pero usted cómo sabe, cómo es esto, cómo es aquí, y termina pidiendo disculpas. Ah, qué buen ejercicio. El mismo WhatsApp, o sea, la parte del link donde vos te conectas con inteligencia artificial empieza diciendo una cosa de Moreno y termina diciendo otra. Es decir que... Hacelo ahora mismo, ¿eh? No, ya sé, es decir, pero lo hago con el antecedente de que WhatsApp es morenista. Yo lo que te quiero decir... no, lo convencí a él. No, lo convencí a él. escuchame, escuchame una cosa. Mario Guillermo Moreno, escúchame, si convenciste a WhatsApp podés convencer a cualquiera, ¿me entendés? No, yo lo que digo, muchachos, que estamos haciendo política. Sí. Está en juego mucho acá. No está en juego, viste, cuando vos decís, mirá, las cosas están tranquilas y elijo entre un flan con dulce de leche o queso y dulce de postre. Acá no te va a quedar ni la cucharita. Entonces vos tenés que reconstruir el país con lo que los tenés, tratando que del otro lado quede lo mínimo posible. Claro. No lo máximo posible. ¿Está bien? Lo mínimo posible. Y no es ganar discusiones. Es obvio que vos, cuando estás con los jóvenes, es un tipo de discusión. Y cuando estamos, es otro tipo de discusión. Yo lo entiendo perfectamente. Ayer estuve una hora y media con unos streamings. Una hora y media estuve. Sí. Conversando. Bueno, y salió todo el tiempo en vivo. Y nadie cuestionó nada. Había miles de personas al aire. Miles. Sí, sí. No hubo una sola pregunta sobre este tema. Porque estábamos discutiendo temas mucho más importantes que cómo se construye la patria y cómo seguimos. Bueno, me parece en un lugar... ¿Cómo seguimos cuando las empresas están facturando 80, 70, 60% menos? Entonces, esta construcción de obviamente... No, pero... Es que si vos me decís eso... ¿Qué hice yo con Venezuela? Sí, a ver... Mientras estaban discutiendo si las actas estaban bien, las actas mal, que la presenten... Yo dije, muchachos, el problema de Venezuela es que dolarizó la economía de manera endógena, como quiere decir mi ley ahora. Sí. Ojo que los PROGRES están de acuerdo con eso. Ojo con eso. Porque la misma Cintia García, en un reportaje que le hizo ayer al viceministro, creo que se llama del bloqueo, o una cosa así, crearon un ministerio anti-bloqueo, le dice, no, porque en realidad Venezuela está creciendo. Bueno, ya va a venir la distribución. O sea que ya va a venir el derrame. ¿Qué diferencia hay? Con el neoliberalismo. O sea, no solo dejan que haya todo un circuito en dólares, sino que primero se crece y después se reparte. Sí. Mirá que divertido eso. Mientras todos sabemos que en el momento de la producción tiene que estar el reparto, si no, nunca más está. Lo único que hace es aumentar la explotación del hombre por el hombre. Y ahí se terminó el debate. Porque lo que está haciendo Maduro, en parte, es lo que quiere hacer mi ley acá, en términos económicos. Sí. Claro, genera un lío. Ahora resulta que es lo mismo. El ministro le dice, no, pero los impuestos en Venezuela se pagan en Bolívares. Y en Argentina el documento del BASRA, del Banco Central, dice exactamente eso. Que los impuestos se van a pagar en pesos. Que fue el cuestionamiento que hice en tu programa. Dicen, no, que están hablando de dolarización. ¿Cómo van a pagar los impuestos? Hicieron un documento, lo acordaron con el fondo. Y es igual que en Venezuela, dijeron los impuestos en la moneda local. Ahora, hay un circuito de dólares donde ellos están en el Caribe como si vivieran en París. Mirá qué gauchitos. Y eso quieren hacer en la Argentina. ¿Sabés cómo cierra esto con el progresismo? Unos acumulan plata, toda la que pueden. Le pagamos impuestos y se las regalamos a los pobres de abajo. Ya no le damos trabajo. Ahora le regalamos plata o bolsa de comida. Mirá qué progresista que es eso. Ya no te ganarás más el pan con el sudo de tu frente. Sino que el Estado le cobra impuestos y reparte. Le saca a los que tienen mucho pero los dejan que cada vez tengan más. Le cobras impuestos y le das dádiva a los de abajo. Mirá si eso va a ser la economía peronista. Y eso lo plantean. Y contra eso te vienen con la agenda 2030. Y yo no tengo nada que ver con eso. Nosotros somos peronistas. Vamos a juntar a todos los que quieran que en la Argentina sobre trabajo. Y si para juntar a eso tenés que tener un diálogo con el nacionalismo para explicarle la diferencia y cómo estaban equivocados en su nacionalismo y que el nacionalismo correcto es el nuestro lo tenés que tener. No putear. Tenés que tener diálogo. Tenés que encontrarte. Cuando yo te digo a vos mirá Milei no fue a inaugurar la muestra de la Rural porque yo no vi la ropa que vi siempre. Vi muchachos ahí que no tienen nada que ver. los muchachos de la Rural no fueron con Milei. Y le digo a la Rural vuelvan a inaugurar la muestra que yo los quiero ver bien vestidos. Se ríen, me contestan y me terminan diciendo sí, no fuimos porque no estamos de acuerdo. Fijate simplemente por mirar una foto cómo modificamos el debate la agenda del momento. Sí. No, porque el discurso de Milei no estaba a la Rural y vos para tu lectura política es mucho más importante saber que la Rural no fue a la inauguración de su propia muestra que decir ah, la Rural está con Milei y esto como siempre. No fueron. Basta que mire la foto para darte cuenta que no fueron. Que compare fotos de hace 10 años atrás de la Rural hasta hoy, no hace 50. casi 50 era bueno, entonces el debate se va dando en la arena pública en función de los ejes que ponemos nosotros. No los ejes que tienen que poner otros. Vos tenés que sumar a la agenda de los... Vos sos periodista. Estoy diciendo vos en el sentido figurativo. además soy un gran periodista. Uno de los mejores. Sí, soy un gran periodista. Eso está... Pero no hay duda. Eso está todo fuera de discusión. Lo que te digo es yo no soy militante. Desde un espacio donde estamos peleando con escarbadientes ya usados generamos la agenda. Y esto es lo que tengo que hablar con el amigo que tenemos en la mesa. No sumarse a la agenda de los demás. No, no, pero... Cómo nosotros vamos preservando nuestra agenda y vamos construyendo una política de mayoría como siempre fue el peronismo. Hay millones de llamados. ¿O vos te pensás que se hace un país sin los oficiales superiores del ejército? ¿Vos pensás que se hace un país sin las Fuerzas Armadas? No, pero estamos sensibilizados. Con los chilenos del otro lado y los militantes. Yo estoy de acuerdo, pero vos tenés que reconocerme algo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pero estamos... No, pero pará. Estamos... Vos reconoceme algo. El tema de los militares es un tema sensible. Es decir, son un país sensible. Pero, ¿qué tiene que ver que sea sensible? Hay que encararlo. Igual se hace política. Pero, por supuesto, pero lo que te quiero decir, vos tenés que entender... ¿Vos sabés cuándo yo empecé a hacer gimnasia en el Edificio Libertador? No. ¿Sabés cuándo empecé a ir al Edificio Libertador a hacer gimnasia porque ya tenía el grado suficiente en el Poder Ejecutivo para ir al Edificio Libertador que me llevaran por el ascensor de los generales al gimnasio y todos los días de Dios, salvo que tuve alguna actividad, iba a la hora del almuerzo? En el año 2003. Sí. 2003. Hace 21 años. Bueno, ya no voy ahora porque no tengo el grado que corresponde en el Poder Ejecutivo. Pero mientras fui secretario de Estado destinado en la Argentina fui al Edificio Libertador a hacer gimnasia con los militares en el año 2003. ¿Sabés la primera vez que entré cómo me miraban? Sí, mi querido. Y estuve, bueno, querido, 10 años yendo a hacer gimnasia ahí. Bueno, escúchame. Y bueno, ¿vos te pensás que eso no sirvió? Pues sí. Bueno, querido. Bueno. ¿Vos sabés lo que generó el abrazo de Milán y la Bonafini en el Edificio Libertador? ¿Vos qué te pensás que eso se hizo solo? ¿Vos te pensás que la Bonafini cuando dijo prefiero un jardín de Infante Mante que otro milico preso? No, pero... No hubo una evolución en el pensamiento y el contrato. Ebe, a quien conozco mucho igual que vos, es decir, al único que hubiera abrazado es a Milán y a ninguno más. No, pero estás equivocado. ¿Por qué? Porque tenés que abrazar a los oficiales superiores si están trabajando en el gobierno democrático. Bueno, Ebe no lo hubiera hecho. ¿Cómo vas a hablar con lo del servicio de inteligencia? Ebe no lo hubiera hecho. ¿Cómo es que si no tenés servicio de inteligencia vos? Pero Ebe no lo hubiera hecho. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés por qué? Podés decir eso porque no vas a tener... No tenés la responsabilidad de la conducción. Cuando vos tenés la responsabilidad de la conducción y de construir un país desde el lugar que corresponde, te tenés que abrazar con todo lo que te tenga que abrazar que caminen en la dirección adecuada. La primera cosa es hablar y otra cosa es abrazarse, me parece. El diálogo me parece que es válido. No, bueno, te vas a hablar y te vas a abrazar para transitar. Bueno, quiero decirte que... Pero aparte yo no los obligo, lo hago yo. No, pero pará. Yo no los obligo a que lo haga. Yo lo hago. Escuchame a mí. Escuchame a mí. Lo que te quiero decir, nosotros, gracias a Dios, tenemos mucha gente que nos ve de todos lados del país y del mundo. Tengo mensajes de todos lados. Este tema, cuando digo que es un tema sensible, me refiero a que despierta pasiones. Entonces, tengo acá mensajes de todo tipo. Unos que están a favor de lo que vos decís, otros que están en contra, unos que opinan de una manera... Y los tengo todos acá, no los puedo leer y les pido disculpas a la gente que no los estoy leyendo los mensajes, porque son muchos y además porque no quiero desaprovechar el tiempo de Guillermo. ¿Está bien? Es decir, le quiero decir a la gente esto porque si no, hay algunos que me están puteando che, lees los mensajes. ¿Está bien? No, bueno, estamos hablando con Guillermo, aprovechemos el tiempo. ¿Sí? Genera pasiones. Ese es el tema. Hay que abrazar a todos y decir, vos, yo lo respeto absolutamente, vos sos conducción de un espacio político que va a ir creciendo. No tengas duda, amigo, a mí me siguen haciendo. El saludo los polis de la ciudad cuando me ven. Sí. ¿Entendés? Me siguen haciendo el saludo. Yo paso donde está la gendarmería y me dice Moreno, saludo a Moreno, saludo y todos hacen, estoy en la ruta, me agarra un retén de la gendarmería. Si es una persona muy jovencita que a veces tiene pibes de 18, 20, 22 años, viene un tipo mayor, un sarjeto o un oficial mayor, y dice, uy, Moreno, ¿qué tal? Saluden a Moreno. Y hace todo, saludo, ¿quién es? Este fue tal, tal, amo, cómo no, un placer conocerlo. No funciona esa historia del progresismo. Hay que sacarse esas estupideces. Bueno, pero déjame preguntarte esto, que acá va a generar, guarda con lo que va a contestar, porque esto va a ser el título de esta nota y va a replicar en todos los medios, esto es provincial y nacional también, pero provincial seguro. Alberto Rodríguez Sá, ¿sí? ¿Intentaste hablar con él o no intentaste? No, no, ¿cuándo intenté hablar? No, te pregunto, te estoy preguntando, digo, ¿cómo intenté hablar? No te entiendo que me estás preguntando, que lo llamé por teléfono. te estoy, digo, es decir, la idea de abrazar a todos, lo que te quiero preguntar es si también lo, lo incluirías a él, al movimiento, a él, a él, digo, vos sabés. No, hace años que no hablo con Rodríguez Sá, no sé lo que me estás preguntando. Eso. Hace años que no hablo ni intenté hablar. No, pero está muy bien que no lo hagas, por otra parte, si es un sorete, ¿me entendés? Bueno, está bien, eso es otra discusión. Yo no hablé ni intenté hablar, no sé lo que me estás preguntando. Eso, te quería preguntar si habías hablado o intentado hablar, nada más, eso solo, cortito. No, ni hablé ni intenté hablar porque soy, no fui a San Luis desde el verano este que no voy, no volví, cuando fui no hablé. Hice un acto en Mercedes y yo hice otro acto en San Luis. En San Luis Capital. Ni intenté, ni hablé y fue un acto que salió de un día para otro mientras yo volvía de Mendoza. No, bueno, pero... Y no volví a San Luis. No, te he preguntado. Ahora, si vos me estás preguntando, mira, Rodríguez Sá, qué rol tiene que cumplir en el movimiento peronista y ustedes lo sabrán, sabrán cuál es el rol que tiene. Obviamente voy a dejar pasar esto que vos dijiste, yo no lo comparto, yo obviamente que entiendo lo que está pasando y todo lo demás, pero estamos hablando de política, no de cuestiones personales. ¿Está bien? Entonces, yo no lo voy, no suscribo lo que vos dijiste. Estoy de acuerdo. Contestando tu pregunta... Lo dije para que vos dijeras esto, es decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que vos acabas de decir. No, por eso, pero contestando tu pregunta, ni intenté, ni se me ocurrió, como tampoco se me ocurrió, ni intenté hablar con el gobernador de Córdoba, que está en ejercicio, como me estás hablando del ex gobernador. Claro. Ni con él, ni con el hermano, ¿no? Ni con Adolfo tampoco. Adolfo está con mi ley, así que no te gastes, ¿sí? Te lo digo. No puede ser que hoy esté, mañana dejan estar. Y sí. Esto es un tema muy, muy dinámico, hasta yo no pierdo la esperanza que alguna vez lo podamos hacer peronistas, el pibito de este mi ley. De acá 15 años, 10 años, cuando termine de formarse. Ah, pensé que era una, pensé que era una entrevista en serio, dije, joda, vos decís mi ley. No, no, qué sé yo, de acá 10 años, 15 años, va a pasar tanta historia, tantas cosas van a pasar. Sí. Porque en la reconstrucción de la Argentina, tenés que, tenés que tratar de, mirá, los británicos, que algo de esto entienden, una de las confrontaciones más violentas que hicieron fue con el IRA. ¿Está bien? Sí. Los dos éramos chicos, el otro que tenés sentado en la mesa no sabe ni de lo que estamos hablando, o sea, luego que lo haya leído por ahí. Pero vos lo viviste, el IRA lo viviste en Irlanda del Norte. Sí. El jefe del IRA terminó saludando al rey de Inglaterra, que es el rey de Gran Bretaña. Sí. Entonces hay un momento en la vida, si yo digo, mirá, vos en Medio Oriente tenés que hacer dos estados, el palestino y el judío, el israelí. ¿Está bien? En algún momento se van a dar la mano, como se dio la mano Rabin con Yasser Arafat en Oslo. ¿Está bien? En algún momento las cosas pasan. En algún momento se construye entendiendo la historia, mirando para adelante. Sí, sí. Quizás no llegó ese momento. Quizás nuestro gobierno perdimos la oportunidad de discutir esto en profundidad. ¿Por qué nuestro gobierno? Porque fuimos los que estuvimos en el combate. Sí. Los que estuvimos en el combate. no tenemos problema en decir, mirá, yo veo a veces con mucha pasión y demás y entiendo la situación. Por eso siempre digo, yo perdí sin cuenta. Ahora, es para mirar para adelante. No olvidar, pero mirar para adelante. Y ayer me llamaron varios de los sobrevivientes de aquel momento y me decían, ¿qué lo parió? Mirá lo que tenemos que estar hablando ahora que somos de los pocos que vamos a terminar muertos de muerte natural. ¿No? Si Dios quiere. De muerte natural. Y entonces dice, ¿cómo, cómo, cómo no saben lo que pasó y cómo funciona esto? Entonces, en algún lugar vos tenés que ir para adelante. Sí. tratando de juntar todo lo que se pueda y sobre todo si eran de ellos e impedir que sigan siendo de ellos porque valen doble. Volviendo al caso Villaruel, si vos sumás en un espacio peronista, nacionalista, que exprese el peronismo y que exprese ese nacionalismo pero donde te encontrás en el nacionalismo de inclusión es extraordinario lo que estamos logrando porque como nuestras categorías son superiores ahora cuando venimos con este bardo progresista que lo único que hace dividir porque lo que quiere es el conflicto y no la armonía ahí se arma un río grande ahí se arma un río grande y querés pasar el peine fino sin necesidad si los que fueron los criminales ya están casi todos muertos que yo sepa el último juicio de lesa humanidad se lo hicieron a Milani que yo sepa por suerte le dijeron que era inocente pero estuvo preso y todo lo demás era subteniente cuando le hacen el juicio de lesa humanidad a Milani era subteniente ¿está bien? sí subteniente mira ¿a dónde quieren llegar? está bien yo quiero decirte con todo con todo porque vos decís yo con Milani me abrazo pero no te olvides que estuvo el juicio de lesa humanidad no yo dije que Eves me parece que estuvo dos no yo dije que Eves se hubiera abrazado se abrazó pero con otros no si vos me preguntás a mí si vos me preguntás a mí vos me decís acá tiene que ver la concurrencia de todos si vos me preguntás a mí y me decís mira te tenés que dar un abrazo con Astiz yo no me lo doy pero ¿cómo te vas a dar un abrazo con Astiz? nadie dijo eso dijimos el que torturó y mató por la espalda ese no va dijimos siempre dijimos eso tiene que ver Astiz con un oficial superior de las fuerzas armadas pero al que reivindique Astiz Guillermo lo sentamos en la mesa al que reivindique Astiz digo lo sentamos en la mesa al que reivindique la teoría de los dos demonios al que tenga discurso negacionista lo podemos sentar en la mesa sobre y sobre eso si lo podés si podés conversar para que él cambie su idea hacelo bien si vos ves que es una discusión honesta por eso vos no te podés sentar con un torturador el que ya mató por la espalda ahora el que está confundido por ahí tenés la obligación de hacerlo el que está confundido por ahí tenés la obligación de hacerlo el de Bonafini le tomó la catedral a Bergoglio Bergoglio dijo denle de comer y déjenlas y ofrezcanle el baño muchísimos años después tuve que ver con que la Bonafini se encontrara con el Papa y cuando se murió Bonafini la última conversación la tuvo con un obispo la última conversación y le dijo muero en paz la última conversación porque después me llamó el obispo me dijo fui el último en verdad ¿valió la pena o no valió la pena? claro que valió la pena claro que valió la pena ahora yo no voy a tener la misma conversación con vos trombetas que casi tenés mi edad que con el joven son momentos distintos de la vida y el joven te tiene que escuchar y decir ah estos viejos bla bla no importa en la mesa vamos encontrando un consenso los entiendo a los dos en todo caso recalco los que somos mayores tenemos la obligación por eso te cuento lo de Ebe y el único dirigente peronista que cantó la marcha en la casa de las madres de Plaza de Mayo con 600 800 mil personas delante fui yo y le dije a Ebe vamos a cantar la marcha sí estás autorizado a cantarla una vez me dijo y la cantamos la única vez que se cantó la marcha con Ebe delante en un acto que hice yo bien y yo soy el que le dije a Chiche Gerber que también dice no porque en la dictadura porque gente le dije Chiche están generando un caos en la puerta de la ileta porque había una resolución del juez yéndolo a buscar para meterla en prisión dije paralo hablale al juez estaba en canal 26 hablale al juez y decirle que paren esta locura Chiche volvió al aire y le dijo señor juez acá tengo Moreno le pido por favor que pare esta locura se está juntando la gente en el gobierno de Macri en la puerta de la calle pare con esta estupidez y el tipo paró ya estaban mandando la policía a veces las acciones son importantes y vos sos un hombre grande lo que a veces se permite en una edad en otra edad ya tenemos que tener la suficiente tranquilidad de alma para decir vivimos bien tranquilos si vos tenés un tipo que tiene una idea distinta del 76 que en realidad era la confrontación contra los subversivos comunistas y vos decís pero mirá que Videla y Viola eran hombres del partido comunista tenían una relación impecable con el PQC que es lo que dije anoche en Turo de Lomar si ah y en ese momento como que Videla y Viola tenían relación con el partido comunista si claro esta es la verdad histórica el partido comunista argentino planteaba el gabinete cívico militar volvamos a discutir este tema a ver y ahí resulta que la conversación se va aclarando y vos decís yo estaba confundido no sabía esto como que no y como Videla rompió el bloqueo de Riga pero como Videla entonces y Martín Hedeo estaban Riga en decreto un bloqueo y ellos lo rompen si pero y entonces como fue y ahí empezaste todo un debate estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que vos decís ahora pero pará lo que digo y como vas a explicar esto porque vos es un tipo que actúa de buena fe ahora yo te voy a decir lo siguiente porque yo conozco algunos los golpistas y los traidores los golpistas y los traidores es decir son tipos que inexorablemente reinciden ¿sí? reinciden bueno puede ser puede ser puede ser ojalá ojalá como yo no tengo relación con traidores yo soy una categoría que no uso la traición no la uso porque tiene una sola pena y no la voy a ejecutar la pena ¿está bien? tiene una sola pena yo no hablo no conozco traidores ¿no conocés traidores? no conozco no, no conozco no, no conozco porque tiene una sola pena y no la voy a ejecutar por lo tanto no lo califico Guillermo a mí me parece interesante la manera en que vos explicás esta cuestión matemática de que cuando vos le sacas uno al que está enfrente vale dos es decir en un partido de fútbol once contra once yo me traigo un jugador del otro lado y empezamos a hacer doce contra diez el miedo mío es que el jugador que yo me traje del otro equipo no me empiece a hacer goles en contra pero para eso para eso es la audacia de la vida para eso es la audacia nunca lo vas a servir vos te casás y nunca vas a saber si vas a ser toda la vida te van a ser fiel o no y tenés que vivir así sí, claro con la tranquilidad de que vos sos lo que sos vos sos lo que sos porque de tanto especular terminás armando una secta no, porque este es servicio no, porque este es del PC no, porque este es chileno no, porque este y al final no juntás nada las cuerdas ideológicas entonces lo que tenés que hacer es arriesgarte a la historia de la vida te casás y vos decís che trombeta te lo puede decir por la edad que tenemos de los cuernos y no sé de qué otra cosa no se salva nadie y bueno no sé de qué otra cosa de los cuernos y de la muerte yo no yo no he tenido no he tenido que pasar por esa situación es decir por la muerte no no, no, yo he tenido mujeres muy fieles sí bueno sí por eso vos siempre arriesgas a que lo que tenés es fiel sí y vivís y vivís tranquilo y vas entonces si alguien que vos trajiste para acá te quiere hacer goles en contra y sí culpa de él obviamente que hay operaciones de inteligencia hay dobles agentes hay triples agentes y bueno qué vas a hacer la vida es así bueno lo más divertido de la vida es vivirlo también con eso y tratando de predicar quiero decirte te vuelvo a decir cómo vamos a hacer la paz en Medio Oriente si no casamos a los judíos con los musulmanes hay que casarlos y alguien tiene que pensar todo el cual yo digo mira fui a la reunión de los jóvenes judíos peronistas entonces decía no, pero cómo vas a juntarte con los judíos con quién me voy a juntar para Peronista Medio Oriente pero yo te voy a decir una cosa para yo estuve en Irán y tuvimos como una semana con varios periodistas argentinos de Clarín de La Nación yo fui representación de los medios del interior esa disquisición que hacen ustedes los porteños vos me hablás de la paz en Medio Oriente y yo te digo es una utopía es utópico pensar que puede darse una situación de ese tipo que sea un deseo lo tenemos todos ahora cuando vos estás en el lugar te das cuenta que hay ciertas cosas que son irreversibles y esa es una por ejemplo hay otras hay otras bueno entonces trata de que los combates sean entre adultos no mates a los pibes si vos decís que yo voy a tratar de pelear por la paz yo también y seguir trabajando por la paz no, pero vos no sos más bueno que yo que eso es imposible yo voy a tratar no, no, no ahora vos quedás como bueno y yo como malo no, no si vos sabés que yo soy re bueno me entendés vos me conocés entonces los dos peleamos bueno, entonces vayamos juntos a trabajar por la paz y eso sí ahora eso sí mientras no la consigamos tratemos que mueran los adultos y no los pibes bueno está bien porque ya es un avance ya es un avance bueno tratemos de que de que maten maten los adultos a nosotros no a los pibes por ejemplo no vas a ver nunca en mi espacio político que arriesguemos a los pibes nunca ok nunca 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 vas a ver porque no corresponde esa historia de vayan y hagan a mí no me gusta entonces nadie hace lo que yo no hago mientras esté yo entonces primero los adultos total nosotros ya dimos lo que podíamos dar a los pibes hay que cuidarlo esta es la diferencia ahora en medio oriente vos decís que es una utopía yo no lo veo para nada cuando peronicemos a los iraníes y peronicemos a los judíos y a Arabia Saudita vos vas a ver cómo rápidamente se hace la paz hay que trabajar para peronizar sos consciente que esto va a generar un quilombo de la reputis no es que los iraníes no pueden hacerse peronistas así como los judíos se están haciendo peronistas se van a hacer los iraníes porque los dos son constructoros de occidente israel e irán lo que pasa es que irán se llamaba persia si también cuando uno dice ojo que irán era persia pero persia construyó occidente claro tiene mucho que ver con occidente persia el occidente ampliado incluye Arabia Saudita irán e israel y si los incluye en realidad con contradicciones secundarias hay que tratar de que convivan y en el mundo peronista las distintas comunidades conviven y como yo creo que somos la verdad y que vamos a tratar peronizando al mundo empezamos a hacer cada uno entonces yo vamos a hacer una reunión de centenares de pibes judíos musulmanes y cristianos en sus distintos ritos y vamos a hablar de la peronización del mundo con los judíos los musulmanes y los cristianos porque el próximo occidente ya no son las categorías racionalistas europeas pasan vuelven a ser las categorías monoteístas con sus tres ritos principales judíos cristianos musulmanes y tenemos que encontrar en esto el papa fue extraordinario empezó siendo obispo cuando cuando era obispo de Buenos Aires empezó con este esquema y ahora que es papa es mucho más fácil pero a ver pero Bergoglio a quien vos y yo conocimos yo lo conocí porque lo acompañé un par de veces Alberto a hablar con él el tipo era un genio o un tipo hiper comprometido con la vida y con la gente desde antes de ser papa fue papa precisamente entre otras cosas por esto digamos ¿sí? y vos que podés dar cuenta mucho más que yo de lo que estoy diciendo me parece que es algo que no lo ha ido modificando aún estando dentro de una institución como la iglesia que tiene un modelo muy duro un régimen muy duro muy interesante lo que me lo que me contás porque no es que el Bergoglio en ese momento no era el papa era el obispo no sabía que Alberto era un gran ateo ¿no? vos quizá no vos sos religioso no no Alberto Rodríguez es un gran ateo no sí sabía y justifica y justifica su ateísmo sí sí te lo explica es agnóstico en realidad es agnóstico no 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 es agnóstico no no es agnóstico es ateo no es agnóstico es ateo es ateo confeso porque lo he hablado lo hemos discutido este tema es un ateo confeso que conoce con lujo de detalle la vida de Jesucristo sí sí ¿está bien? sí muy bien ese ateo era encantadoramente recibido por el obispo primado de la Argentina sí claro pero la grandeza pero lo recibió no no pero lo recibía por peronista no lo recibía lo recibía por dirigente político que aparte era peronista lo recibía por dirigente ahora vos sabés que nosotros somos una doctrina cristiana y humanista por lo tanto somos tan grandes los peronistas con nuestra doctrina cristiana y humanista que tuvimos años y años no pero yo quiero decirte que he conocido quiero decirte algo y que vos dijiste recién que era un sorete y que ahora te estás arrepintiendo como buen hombre que sos ningún hombre que sea creación de Dios no 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 lo que te quiero decir es decir tampoco digamos que todos los obispos son buenos a mí me creyó el obispo de San Luis por defenderlo Alberto no por mí ¿me entendés? y la primera reunión escucha 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 la primera reunión que tuvo el nuncio apostólico es que nuncio Bernardini cuando vino a la Argentina es el representante del obispo ¿sí? no estoy hablando de otro momento ¿no? el papa el representante el representante el embajador el representante del papa ¿sabés con quién la tuvo? conmigo en el arzobispado ahí en la calle de Alvear que le conté todo lo que hacía el obispo de San Luis políticamente organizó un partido político por lo tanto digo ¿viste? es decir ni todos son tan buenos ni todos son tan malos ¿está bien? eso es lo que quiero decir ¿está bien? no está bien pero si la vida es así la vida es una sumatoria por eso es el desafío por eso es tan interesante la vida por eso cuando son escépticos y me dicen nunca más va a pasar esto nunca más por eso yo no pierdo no pierdo las esperanzas de que todo el nacionalismo argentino que en algún momento fue gorila antiperonista se haga peronista y para eso trabajo y hay que hacer esa lectura de los movimientos que uno hace para no sumarse a los que quieren el antagotismo como construcción de la mayoría si no antagonizas no vas a ser tenés que tener el enemigo y tener muy claro y antagonizar y esa es la visión postmoderna de la política nosotros somos la armonía entre el capital y el trabajo y seguimos las enseñanzas de que la armonía el acuerdo es infinitamente superior al conflicto no es que el Papa dice eso por decir porque confronta con los postmodernos bueno todo esto empezó por las declaraciones mías que las ratifico sobre Villanueva y me parece que quedó más que claro te mando un abrazo gracias al otro también sumalo sumalo seba es una mente brillante dale bola pero si ya me dijiste que está no hace falta no decís que está en principio y valores ya está el espacio es de todos él está yo no tengo que sumar a nadie él está no pero si yo no digo que le sume no digo digo que le dé bola porque el pibio es un genio por eso está acá conmigo era un genio no pero para escucha era un genio cuando llegó y ahora que está conmigo es Superman me entendés es super es más genio todavía claro estoy muy arandado estoy muy arandado abrazo amigo obviamente estamos estamos construyendo un espacio que genera agenda con un escarbadiente usado si si ¿sabes con quien voy a hablar ahora? porque sale otro periodista por ahí dice no Navarro está pero Moreno está poniendo plata por todo lado y que pla 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 y entonces es verdad que Moreno está y lo que más me divirtió de eso fue uno que dijo escúchenme si Moreno estuviera poniendo plata porque va siempre igual vestido que tiene cuánto traje y saco tiene que está siempre igual vestido si tiene tanta déjense de joder miren la vida miren entonces vinieron vinieron ahora los pibes que hacen las redes conmigo ellos son los que la hacen yo digo saben que no hay plata entonces Navarro puede decir lo que quiera después pasa el tiempo y la realidad se impone como en el INDEC pasa el tiempo entonces vos entras en inteligencia artificial dice Moreno truchó las estadísticas del INDEC y vos le empezás a preguntar disculpen no lo voy a decir más en inteligencia artificial eso te lleva cinco minutos siete minutos en la vida te lleva años escúchame en la vida te lleva años por supuesto voy a hablar ahora con Carlos Ruscau muy bien le mandas un saludo grande un abrazo a su esposo de mi parte le mando un abrazo grande a vos y se lo das a Carlos también afectuoso él es columnista en la nación yo la nación más yo soy en crónica en C5N que se yo uno diría che pero deberían estar en las antípodas no estamos en las antípodas le mandas un abrazo y además haces un programa con mi amigo Tomás Méndez ¿sí? ahora hace rato que no estoy con Tomás hace rato que estoy con Tomás más vos me dijiste vos sabés que tenemos un amigo común o conocido al menos no sé que comemos todos los días que es Cuño sí últimamente se dedicó a decir cosas sobre Moreno sí vos me preguntaste y yo te dije no pasa nada es una persona que uno valora tiene su lugar no importa un día se levantó enojado dice una cosa otro día no hay que tensar la situación no es así hay que hay que construir la armonía incluso incluso porque yo no creo que Cuño lo haga por plata no es el caso de Navarro para 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 por plata Guillermo para me está escribiendo Santiago ¿sí? en este momento ¿sí? porque se está escuchando sí hermano buen día me dicen que tenés a Moreno al aire me pregunta Cuño ¿sí? le digo sí sí el padre de Villarroel jamás jamás fue cara pintada me dice Zeyneldin la chota me dice Cuño ¿sí? sigo sigo para no cortes ahora porque esto se pone picante fue represor ¿sí? bueno es la información de Cuño no es la que tengo yo bueno bueno no es la que tengo yo y si él dice Zeyneldin la chota está bien es su opinión para mí es un yo lo respeté mucho a Zeyneldin y lo sigo respetando si y a Cuño también y a Cuño también es un tema de él yo que quiere que haga él que diga lo que quiera igual sigo teniendo con con Cuño un respeto y una amistad por más que tengamos opiniones distintas me sigue diciendo porque no creo que sea porque te vuelvo a decir por qué porque no creo que sea por plata que opina lo que opina es su convicción escucha 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 tal cual voy a decir una mala palabra por lo tanto tenés que aceptarme es un mensaje de Santiago y la conchuda desempleada Alfredo Astiz desde el 2009 de Chile que el nacionalismo no es mazón no es sionista y no es genocida y menos que menos yanqui anglófilo ¿sí? está perfecto o anglófilo eso que él está diciendo son sus opiniones él tiene todo el derecho de decirla ¿qué querés que diga yo? ¿qué vas a hacer? de intercambio ves corrida entre Cuño y yo no tiene sentido esto que estamos haciendo pero no tengo problema en seguir haciéndolo si a vos te sirve no si a vos te sirve a mí no me sirve eso para digas malas palabras que hay chicos en este momento en el aire y adjetivar de esa manera no me sirve a mí si a vos te sirve sigo entonces escuchándote atentamente no, no, no no, no si a vos no te sirve tampoco entonces ahora si a vos te sirve yo me quedo porque yo hago lo que a vos te sirva bueno te agradezco enormemente la buena voluntad pero pero no porque al mediodía malas palabras bueno imagínate que te esté escuchando no, pero yo tengo una nieta que va a cumplir 15 años tenés razón perdón pido disculpas ah bueno y vos también tenés y cuántos pibes están escuchando ahora de 16 años que están empezando a inmiscuirse en la vida política y qué ejemplo y qué ejemplo podemos dar nosotros diciendo y si querés decirle que yo digo que nacionalismo no tiene nada ¿sí? nacionalista no entiendo y si querés esto es lo que dice Cuño y si querés decirle que yo digo que nacionalista no tiene nada ¿sí? ¿quién? Cuño dice eso de vos de Bizarroel en referencia a Bizarroel supongo a Bizarroel no sé que Bizarroel no es nacionalista entiendo que está diciendo está bien pero no muchachos ¿qué quieren que diga? nada nada te despido te despido no, no, no no, no no quiero no quiero no quiero no quiero son las opiniones son las opiniones pero no quiero ¿cómo voy a querer que vos pelees? si yo te abrazo pero si yo no dije que voy te dije al debe que no voy a pelear por eso que me quedo en la conversación si a vos no, no, no no quiero si a vos te sirven las malas palabras no si a vos te sirven que alguien por whatsapp diga estas cosas que yo no voy a contestar me quedo escuchando no, no seas malo que vos me dijiste a mí no cortes está bien bueno, está bien bueno, entonces o vos hay que tener que dar por terminado o yo sigo escuchando no, listo doy por terminado bueno, entonces vos sabrás bien por qué das por terminado porque no te sirve te mando un abrazo grande amigo gracias hasta la próxima chau ya hasta la mesa hasta luego chau, chau bueno guau ¿tenés el número de un masajista? es imposible escúchame los nódulos ¿me entendés? podemos cortar acá tengo el cuello vengamos el lunes para le agradecemos el tiempo todo todo ahora sacamos a Rucaf y le